Sucedió de esta manera. Se escuchan los disparos que abren fuego contra el candidato a presidente Donald Trump. Esto sucedió durante un acto de campaña, un mitín en la localidad de Butler, en Pensilvania. Es información que, por supuesto, está en desarrollo. Fíjense el momento en el que Donald Trump inmediatamente después levanta su puño, tiene su rostro con sangre. La oreja, ¿no? Se puede observar exactamente su oreja derecha. Es allí donde Trump se toca la oreja derecha, nota que tiene sangre en su mano, se agacha. Lo mismo sucede con todo el resto de la gente que está detrás. No cae, se agacha, ¿no? Se agacha, pareciera que se agacha. Este es nuevamente el momento. Se agacha. Y allí, en ese momento, justamente lo que sucede es que buena cantidad de integrantes del servicio secreto lo escoltan finalmente después. Fue caminando solo, es lo que se sabe, o sea, sin necesidad de ayuda, hasta su camioneta y salieron raudamente del lugar. Reiteramos, esto sucedió hace minutos nada más en los Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos, un país que está en plena campaña electoral. Y esto pasó en un mitín, en un acto de campaña, mientras el candidato a presidente y expresidente norteamericano estaba dando su discurso allí en Butler, Pensilvania. La situación es de extrema tensión porque en el momento en que estaba iniciando este discurso en Pensilvania se oyen varias detonaciones que incluso pudimos apreciar recién en cámara. Y el expresidente y actual candidato siente un raspón, un rasguño, aparentemente de una bala en la zona debajo de la sien, entre la sien y la oreja, donde finalmente detecta sangre en su mano y hace un cuerpo a tierra. Y, por supuesto, llegan todo el personal de seguridad a arrojarse sobre él. Situación de extrema tensión en el acto en Pensilvania. Se escuchan una gran cantidad de detonaciones, incluso después de que él se arroja al suelo, que se tira debajo de ese espacio donde estaba llevando adelante su discurso. Y se observa claramente como segundos más tarde ingresan y lo cubren justamente los integrantes del servicio secreto, que minutos después terminan justamente llevándoselo hacia una camioneta que estaba, por supuesto, preparada para tal fin, para llevárselo una vez que hubiera terminado. Ahí está la otra secuencia cuando ya se para, ¿no? Él se para, levanta su puño en alto y esto es nuevamente el momento donde recibe el candidato a presidente, Donald Trump, el disparo. Primeras repercusiones en los Estados Unidos, Adrián Sack, después de este momento dificilísimo que se vivió en plena campaña electoral con Donald Trump. Adrián. Así es, dejamos por un ratito el banderazo, ¿no? Donde está la euforia de los argentinos y nos hacemos a un lugarcito porque esta noticia está realmente conmocionando al país. Les aclaro un poquito las circunstancias. Se trataba de un acto político, uno de los tantos, que está haciendo Trump de manera concentrada, porque después de que estuvo, tuvo que formar parte, digamos, de todo el tour policial, judicial, que tuvo que hacer cuando fue juzgado por la primera de las causas por las que fue encontrado culpable, le quedaron un montón de actos. Entonces está haciendo tres o cuatro por día. En este caso, él estaba levantando el puño porque estaba hablando de los 20 millones de inmigrantes ilegales que, según él, tomaron todos los Estados Unidos y están arruinando la sangre de la nación. Así lo ha dicho varias veces. Bueno, cuando estaba haciendo comentarios de este estilo es cuando se hizo cinco disparos, ni más ni menos, y uno de esos disparos rosa en la oreja de Donald Trump, produciéndole una hemorragia. Trump no entendía bien lo que pasaba y ahí es cuando se arroja al piso. Claro, siente el impacto. Se ha trasladado, claro, absolutamente, siente el impacto, pero no se sabe, es lo que estoy leyendo acá, si otra bala impactó a Donald Trump. Eso no lo están difundiendo, no lo desmienten ni lo afirman en el círculo que rodea a Donald Trump en su campaña. Adrián... Fueron en total cinco disparos dirigidos hacia el palco donde estaban. Claro, porque escuchamos muchas detonaciones. ¿Cómo es el tema de seguridad en este tipo de actos, de campaña en los Estados Unidos? ¿Hay demasiada seguridad, demasiado control o no tanto? ¿Esto marca hoy un precedente a partir de este ataque? Mirá, normalmente no hay tanto control. ¿Por qué? Porque se suele hacer entre los partidarios, en este caso entre los trampistas, que pagan entrada para ir a los actos. No es que los llevan ahí, no. Ellos lo pagan y cuando son lugares con capacidad limitada, por ejemplo, llevan hasta reposeras para poder ingresar primero. O sea, generalmente es algo que se hace con los propios nada más. No suele haber infiltrados, nunca los hubo. Uno inmediatamente recuerda ahora el atentado a Ronald Reagan en 1981, donde no era un acto. Sino simplemente fue un disparo que rebotó contra la limusina y lo hirió también, pero con mayor gravedad de lo que se supone que está herido Donald Trump ahora. Pero sí puede cambiar mucho todo esto. Claro, por supuesto. Habrá que ver cómo sigue la campaña de acá más. Y bueno, y saber cómo está la salud del expresidente norteamericano y candidato justamente por el partido republicano. Cuando vemos nuevamente la situación donde se dan, como bien decía Adrián, cinco detonaciones de armas, de un arma de fuego. Todavía se desconoce el calibre y no se conoce más que esto porque obviamente es una noticia en desarrollo. Se lo observa a él tirándose por debajo de ese atril donde estaba llevando adelante este mitín político, este acto de campaña. Uno de los tres que está haciendo por día justamente el presidente o el candidato a presidente republicano. Le rosa una oreja y cuando se observa justamente que nuevamente se levanta, se pone de pie por sus propios medios, levanta el puño en alto y es luego trasladado. O en realidad va caminando por sus propios medios, como decía, pero es escoltado, mejor dicho, por buena cantidad de integrantes del servicio secreto que son los primeros que lo abordan. Están, fíjense, en ese momento donde se ve hombres justamente vestidos de traje de negro, con lentes, seguridad, parte del servicio secreto que lo cubren y luego lo escoltan hasta el auto, hasta la camioneta que lo llevó raudo, lo sacó raudo del lugar. Reiteramos esta información urgente. En los Estados Unidos, Donald Trump evacuado en un acto de campaña en Pensilvania tras un tiroteo. El expresidente fue custodiado rápidamente por su equipo de seguridad y lograron sacarlo del palco después de escucharse cinco detonaciones. El expresidente estadounidense fue visto con sangre en la oreja derecha mientras era rodeado por agentes de seguridad que lo sacaron del escenario, mientras levantaba el puño ante la multitud expectante por la situación dramática que se vivió. Reiteramos, noticia de último momento en los Estados Unidos. Donald Trump evacuado en un acto de campaña en Pensilvania tras un tiroteo. Ampliamos en minutos. Existen justamente oficiales del servicio secreto. Esto tiene que ver con que es un expresidente. Al ser expresidente tiene derecho a la custodia. De hecho, justamente de lo que se hablaba, en caso de que él tenga que cumplir con pena de prisión efectiva por el delito que fue condenado o por alguno de los otros juicios, tendría que estar acompañado permanentemente por al menos dos oficiales del servicio secreto. Bueno, estamos viendo mientras haces tu relato y ya vamos a ir cerrando esta edición de América Noticias imágenes de cómo quedó el candidato a presidente Donald Trump. Esta herida que ha recibido luego de un tiroteo que se abrió o alguien disparando, por supuesto, porque no se sabe todavía si hubo luego respuesta. No hay duda, porque era algo que, bueno, en la historia de los Estados Unidos ha ocurrido y en muchos otros países también, pero nadie imaginaba esta situación porque en realidad hasta ahora el tono de la campaña, si era violenta o no, era en el intercambio entre Trump y Biden en las acusaciones mutuas que se podían hacer, pero en esta situación. Así que Trump estaba realizando un acto de campaña cuando ahí se toma la oreja derecha y él mismo, antes que intervenga el servicio de seguridad, el servicio secreto que ahí lo estás viendo, se pone debajo de esa pequeña tarima que tenía, donde estaba Trump con su logo de siempre hagamos Estados Unidos grande otra vez, se queda ahí abajo, empiezan a llegar todos los efectivos de la custodia, la seguridad, ahí lo estás viendo, como él solo se pone ahí debajo, ingresa también la policía y algunos hombres con un atuendo directamente hasta militar para hacer la custodia, a mí me llama la atención que todos los que están atrás no los evacuaron, se quedaron ahí mirando. ¿No serían de seguridad? No, no, todos esos que están ahí, la gente que estaba vivándolo a Trump, los dejaron a todos ahí, a nadie los corrieron, se quedaron, algunos seguramente tenían herida de seguridad. A ver, nos vamos a Estados Unidos, Roberto, ¿qué te parece? Déjame decirte que Trump se sabe que tuvo una herida en la zona de la oreja, pero superficial, no corre riesgo su vida, está fuera de peligro, hay dos personas muertas, el atacante que fue abatido inmediatamente y un seguidor de Trump que también... De información desde Buenos Aires, aquí Roberto Maidán, y nos vamos a Estados Unidos, ahí está nuestro compañero Adrián Sack, con la camiseta argentina, pero también con mucha información, referido al atentado contra el expresidente norteamericano, Donald Trump. Adelante, Adrián. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, acá se elevó en distintos estados de los Estados Unidos el nivel de alerta y de seguridad, justamente por lo que ocurrió en Butler, Pensilvania, esto que ya está siendo investigado como un intento de atentado, un intento de magnicidio contra el expresidente y actual candidato a presidente de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó hasta ahora? Hasta ahora tenemos las repercusiones, se van sumando una tras otra, inmediatamente el actual presidente y principal rival, ¿no? En la carrera de Donald Trump a volver a ser presidente, estamos hablando de Joe Biden, inmediatamente se mostró agradecido porque no le haya pasado nada grave al expresidente Trump. Recordemos, hasta ahora lo que se ha especificado es que una bala de cinco que se dispararon de entre la multitud de las... Cinco disparos. Sí, exactamente, una de las balas le rozó la oreja. A ver, déjame que pregunte un par de cosas, ¿son cinco balazos salidas todas de una misma arma? Sí, son salidas de una misma arma e inmediatamente un oficial del servicio secreto abatió al agresor, pero aparentemente también, no se sabe si intencionalmente o no, mató a otra persona que estaba presenciando el acto, a un supuesto seguidor de Trump. Es decir, murieron dos personas hasta ahora después de escucharse los cinco balazos de este arma sobre lo que no se ha especificado demasiado todavía. ¿Nacionalidades se tienen, Adrián, con respecto a los muertos? No. No se sabe. La motivación, digamos, de este ataque tampoco. Tampoco, pero como te dije, se está investigando como intento de asesinato, no como un episodio aislado, sino que estaba completamente dirigido a asesinar al expresidente y candidato, a ser presidente en las elecciones del 5 de noviembre, en un momento en que la campaña está en una tensión altísima y están empatados en casi todas las encuestas con Joe Biden, a pesar de, bueno, de los deslices que vimos que tuvo el presidente Joe Biden, ¿no? Entonces hay muchas especulaciones al respecto. En las redes sociales el principal hashtag es recemos por Trump, ¿no? Pero también están los que dudan de que esto no haya sido justamente un evento armado todavía. Falta mucho para saber. La información llega a cuentagotas acá. Compañero, Adri, Sal, estoy acá con Roberto Maidana, ¿no? Que también está recibiendo información. ¿Querés preguntar algo? ¿Querés agregar algo, Roberto? No, que estaba viendo, Adrián, te saludo. Y lo que estaba viendo es que efectivamente, si esta situación va a complicar, como uno puede suponer, o el hecho de que está fuera de peligro Trump, porque dentro de 48 horas, un poquito más, comienza la convención republicana, que es donde va a ser oficialmente proclamado Trump. Justamente dos días antes ocurre esta situación. Él, lo vimos, Adrián, levantando el puño a derecho y, si no me equivoco, leyéndole los labios, decía fight, peleen o pelearemos, como quieras traducirlo. ¿Si esto va a cambiar o todavía es muy temprano para saber qué puede pasar con la convención republicana? Bueno, lo que no se sabe todavía, justamente, es qué repercusión va a tener, porque justo en el momento en que recibe este balazo que rosa el oído derecho de Trump, justamente, él estaba hablando muy duramente contra la inmigración ilegal, alegando que hay cerca de 20 millones de inmigrantes ilegales y que, bueno, estaban envenenando la sangre de la nación, de Estados Unidos. Es un discurso que se repite constantemente en la retórica de Trump y que le trae muchos seguidores y le aleja a otro. Bueno, la imagen, justamente, es lo que presta confusión. Estaba, viste, sosteniendo una bandera ensangrentado con el puño en alto, diciendo fight, que es la misma palabra que usó cuando asusó a los que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Es muy complicado eso, es muy delicado, y estamos realmente ante un hecho que no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener, si favorecerlo o hundirlo, definitivamente, las encuestas. Contame una cosa, Sac, ¿se conoce, se sabe el poder de fuego del arma utilizada por quien intentó herir o, por lo menos, matar al expresidente norteamericano? ¿Qué poder de fuego tenía? Mirá, no hay todavía ninguna versión oficial, pero los trascendidos, estamos hablando de trascendidos, hablaban de un fusil a repetición, ¿no? Fusil. directamente una tras otra, lo cual decís, ¿cómo puede ser que en un acto haya gente armada? Te iba a preguntar exactamente lo mismo. Trump apoya el libre uso de armas, y no hay ningún tipo de control en los actos. Van orgullosos con las armas, que lo único que vos tenés que hacer es mantenerlas ocultas. Para la ley de Pensilvania tenés libre portación, tenés que tener autorización, pero en tanto y en cuanto vos no estés mostrando el arma que usás, no hay ningún problema. Y entre ellos ya saben que usan arma. Así que tranquilamente la podría haber llevado oculta en su ropa. Adrián, tengo un último momento, a ver, Norabrioso, último momento aquí en la Argentina, recibiendo esta información. Adelante, Nora. Muy bien, bueno, Luis, te cuento que acaba de tuitear el presidente Javier Milei, con respecto a este caso que estamos hablando, del atentado contra el candidato a presidente de Estados Unidos. Dice lo siguiente, Todo mi apoyo y solidaridad al presidente y candidato a Donald Trump, víctima de un cobarde intento de asesinato que puso en riesgo su vida, y la de cientos de personas. No sorprende la desesperación de la izquierda internacional, que hoy ve como su ideología nefasta expira. Eso es lo que dice el tuit que estamos viendo ahora en pantalla, del presidente Javier Milei. Muy bien, una adhesión entonces. Claro, a destabilizar las democracias, promover la violencia, para atornillarse al poder con pánico, a perder las urnas, recurrer al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del presidente Trump, y que las elecciones de Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática. Muy bien. El tuit que acaba de postear. Muy bien, Nora, muy bien, Nora. Roberto, ¿algo más? No, simplemente plantear esta cuestión que la fotografía esta, ya va a ser un ícono, sin duda, y un elemento de campaña, porque se lo vio con esa herida en la oreja, sangre que tiene sobre una de sus mejillas. A ver, estamos acá. Esa es un plano cercano, tenés dos heridas, la herida en la oreja, arriba. Sangrar. Y después está sangrando sobre la mejilla, pero él se levantó y, como decíamos antes y con Adrián, levantó el puño derecho cuando lo llevaban, que se fue caminando, ni siquiera fue necesario en ese momento sacarlo en una cabeza, gritaba fight. A tu costado, ahí se puede ver de forma notable, ¿no? Lo que es la herida, la sangre. Exactamente. La herida se ve bien acá, pero la sensación es que... Y un gesto desafiante, ¿no? Como me la banqué. Sí, sí. De hecho, vas a ver ahí la fotografía que está, que para muchos es ya el anuncio, el afiche de campaña que va a empezar. Depende de lo que ocurra con esta situación de Trump, el próximo martes es la convención que tienen que tener los republicanos donde él es... Ahí la tenés, esta foto, con el servicio de la cultura, el servicio secreto que lo está tratando de proteger y de cuidar para sacarlo del lugar donde efectivamente baja unas dos escaleras que había ahí o escalones y se lo llevan para el hospital a donde fue derivado de inmediato. Esto tiene mucha importancia, no solo lo que ha pasado, el intento de magnicidio, sino porque en el estado de Pensilvania, que está al lado de Washington de la capital y está al lado de Nueva York, es el tercer o cuarto estado en la cantidad de electores que va a aportar para la elección presidencial, hace cuatro años ganó Biden. Y entonces, esos son uno de los estados que, según para qué lado vayan, pueden cambiar la elección, porque uno sabe que, salvo una catástrofe, los demócratas ganan, por ejemplo, en Nueva York o en California, pero los republicanos ganan más bien en Texas, han ganado en Florida en las últimas veces, pero hay cinco o seis estados que son los que cambian, este es uno de ellos, y son los que pueden definir esta elección que, como decía Adrián, para algunos están parejos. Atentado, un atentado de alguien que todavía no se... Tenemos comunicado de presidencia de la Nación, iba a hacer una síntesis de todo lo que ocurrió, pero vamos a ver el comunicado de presidencia, qué es lo que dice. Dale, Brioso. Bueno, dice este comunicado oficial de la oficina del presidente de la República Argentina, el presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el expresidente y candidato a la presidencia, Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es sólo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos un mundo libre. La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en una lucha contra los enemigos de la libertad. Muy bien, muy bien. La verdad es que entonces no era el presidente y el gobierno argentino emitió un comunicado justamente, bueno, adhiriendo y sumándose a los votos de buenos deseos hacia Donald Trump. A ver, vamos a sintetizar. Atentado contra Donald Trump resulta herido en un oído. Sí, en la oreja derecha. En la oreja derecha. Una herida superficial. Una herida superficial, pero sangrante, ¿eh? Exacto. A propósito de lo cual, inmediatamente el servicio de seguridad lo controla, lo contiene y lo separa de todo tipo de riesgo, enfrentando al que había intentado asesinarlo y... Sí, que lo mataron inmediatamente en ese lugar. Incluso hay, yo ahora no sé a quién se la puedo pasar la foto, pero está la fotografía del que se presupone es el agente de policía o del servicio secreto o de seguridad, que está totalmente armado, por supuesto, que fue el que le habría disparado y lo abatió y lo mató al atacante. Lo que no se sabe todavía es si la segunda víctima fue que fue herida por quien disparó contra Trump. Si era un soporte del... No, era una persona que fue a apoyar a Trump, que estaba viendo el discurso. Lo que no se sabe es si el agresor, en esos disparos que se escucharon, Adrián nos dijo, nos habló de siete disparos, le dio a otra persona más o si la policía o el servicio secreto, cuando abatió a quien intentó matar a Trump, también, sin querer, mató a otra persona. Esa es, Roberto, estoy mirando las imágenes y me da la impresión que la mayoría de la gente que está no se dan cuenta de que hubo un intento de asesinato. Sí, realmente reaccionan y lo ves en la imagen. Hay gente que no se da cuenta. Hay chicas que están detrás, que en cuanto ven que Trump se lleva la mano a la oreja y comienza a agacharse, se empiezan a agachar también unas chicas que están ahí al lado. Pero mirá el del gorrito celeste, el del sobrerito negro. Los que están ahí al lado, si lo volvemos a ver, vas a ver que al lado de este señor hay dos chicas que cuando Trump se lleva la mano, la derecha, a la oreja, ahí las ves, fíjate estas chicas que están ahí, se agachan rápidamente y se quedan, sale un miembro del servicio secreto de seguridad para ir a asistir, bueno, al presidente Trump, como en Estados Unidos usan la palabra presidente y no expresidente, no importa cuándo haya sido, y lo empiezan a asistir, ahí se ve otro de los que están con los anteojos oscuros mirando, esperando, acompañando. Trump todavía está debajo del atril, ahí lo vas a ver una vez más. Fíjate en las chicas que están ahí atrás, ves, hay como cuatro o cinco que inmediatamente se agachan, pero el resto no se entera. Estamos hablando de un intento de homicidio contra Trump, donde dispararon cinco balas, cinco balas, que habrían salido de un fusil, que habría sido un arma permitida en el departamento de Pensilvania, se permite el uso de armas. La verdad, bueno, digamos, el propio Trump mantiene esa situación, si querés, de interpretación a ultranza de lo que es la segunda enmienda de la constitución norteamericana, que dice, todo ciudadano tiene derecho a defenderse porque el ciudadano está antes que la Unión Americana, antes que los estados, antes que la policía, entonces tiene derecho a estar armado.